Bienvenidos a una nueva edición de Señal de Noticias. En esta oportunidad les vamos a mostrar la reasunción de autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud. A continuación, las imágenes. Buenas tardes a todos. Muy agradecidos realmente que estén. Tengo que saludarlos a todos, en especial a los becanos, en especial a Edmundo Filippo, hombre de gran trabajo por el trabajo especial y el mantenimiento de la labor de los médicos a lo largo de 40 o 50 años de historia. No lo quiero envejecer más. Al presidente de la región sanitaria, que sí que está por ahí. Al secretario del municipio, el secretario de salud del municipio de Puituzaygó, que lo estoy viendo desde acá sonreír. Y a una plena de personas que no puedo en este momento ir nombrando a cada uno. Pero siéntanse en mi corazón y realmente tengo el corazón para ustedes. Hemos llegado al final de esta edición. Nos encontramos en cualquier momento con más Señal de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!